Falta de organización. Acá hay un tema puntual y es muy cierto que es el agropecuario. Ah, el milagro. Es un piloto comercial de helicóptero. He tenido la oportunidad, en funciones, de trabajar en búsqueda. Se ha hecho búsqueda, se ha hecho rastrillaje, pero desorganizado. La Policía de la Policía de Buenos Aires, en este caso, adolece de experiencia. La Policía Rural es una institución que tiene un rótulo o un título, pero no sabe lo que es una guía, no sabe lo que es un rastrillaje y mucho menos lo que es un campo. Si la Policía de Buenos Aires no sabe lo que es un campo. Se le perdió un piloto, Alejandro Fersora también. No se sabe dónde está todavía lo que están buscando. Se le perdió un parecido, por favor. Bueno, por eso. Pero la Policía de Buenos Aires, lo que ha hecho en campo. No, pero lo digo con incómodo, por cierto, pero es una realidad. De hecho, en este caso, más allá del accidente, más pérdida, que todos sabemos, acá hubo falla en la búsqueda, falla en la búsqueda, llamémosle retraso en la búsqueda para que no sea tan agresivo, pero verdaderamente, acá, en el Ministerio de Seguridad en ese entonces, bajó el lugar derecho para administrar esa búsqueda. Y aún así, lo termina encontrando un vecino. Sí, claro. Y ahora estamos dentro de la ruta. ¡Veinticuatro días!